Buenas tardes a todos, mi nombre es Sergio Esquivel, soy cirujano maxilofacial. El día de hoy vamos a platicar sobre implantes cortos, contraimplantes largos, ver alternativas de tratamiento, entre cuál es la mejor opción. Bueno, soy ubicado en mi práctica privada, principalmente en San Pedro Garza García, en Nuevo León. Aquí estoy ubicado en nuestro consultorio, en los edificios de WellMedic. Está aquí la sala de espera de nuestros pacientes y nuestro operatorio, donde normalmente realizamos distintos tipos de procedimiento y en su mayoría, o en un 90%, todos son bajo sedación endovenosa. También trabajamos en Monclova, soy originario en Monclova, pero me quedé a vivir en Monterrey. Y mi papá, allá está, es odontólogo, es quien me contagió de esto y es por quien andamos aquí. Y este es su consultorio, todos los sábados visito el consultorio y hacemos procedimientos también por allá. Ok, con el operatorio. Mi parte de mostrar un poquito sobre nosotros y de dónde venimos. Este es mi hospital de formación, que es el Hospital Zaragoza en la Ciudad de México, ubicado en las afueras de la ciudad, en la salida a Puebla, por Nezahualcóyos, Distapalapa. Entonces, era un hospital de alta demanda en cuanto al trauma facial, en cuanto a heridas, en cuanto a saltos, fracturas. Era la práctica de casi todas las semanas. Bueno, aquí algunos de mis compañeros, mi profesor titular. Y, pues, somos muy inquietos. He tenido la fortuna, gracias a Dios, de tener buenos maestros en este andar. Y, bueno, aquí pongo profesores que han marcado mi comienzo y han marcado mi forma de trabajar o mi filosofía de buscar esa filosofía de trabajo. Uno de ellos es Alejandro Martínez, de aquí en Monterrey. Y es quien me dio, me otorgó la oportunidad de arrancar y poder ver esta bonita especialidad muy de cerca. Es alguien importante en mi camino y mi padre me enseña que siempre hay que agradecer en las oportunidades a personas que han aportado mucho en tu vida. Otra persona importante, Ernesto Miranda, que es mi profesor de residencia. Él es el que me dio el palomazo para ser cirujano maxilofacial. Así que, eternamente agradecido. Yo llevo una muy buena y grata amistad. Después de regresar de la residencia, pues buscamos opciones, buscamos oportunidades y hemos encontrado en el camino al doctor Eduardo Anitua, con quien hemos ido a ver implantología y plasma rico en factores de crecimiento y también una gran forma de trabajar, unos protocolos muy establecidos. Y pues trata uno de emular esa práctica privada porque ves que hay éxito y resultados en ellos. Y después, en el 2020, hemos estado con el doctor, en 2019, hemos estado con el doctor Federico Hernández Alfaro en Barcelona y hemos ido igual a ver cuestiones de implantes dentales y cirugía ortognática, implantes y gomáticos. Y es alguien también muy, muy disciplinado, muy estricto y que te empapa y te contagia con su forma de trabajar. Y bueno, esta es una muy linda frase que dice, las grandes ideas son aquellas de las que lo único que nos sorprende es que no se nos hayan ocurrido antes. Eso es fundamental. Y esto aplica para la clase de hoy. Y bueno, lo que ven en pantalla, pues es el edificio Burkha-Lifa. Esto, pues nos dice que el diseño no es solo lo que ves, sino cómo funciona. Y aquí es importante iniciar mencionando lo siguiente. Es que a nadie le cabe ninguna duda que para que un edificio sea seguro y perdurable, son indispensables unos buenos cimientos. Y en arquitectura, la planificación de los cimientos, pues va a ser o va a resultar esencial. Y para ello se debe tener en cuenta parámetros como base, apoyo y sobre todo las características del terreno donde van a situarse. Entonces, se podría pensar que este edificio, el Burkha-Lifa, al medir una impresionante cantidad de metros, pues nos diría que va a necesitar o requerir pilares de semejanza, o sea, pilares muy amplios para poder sostenerlo. Y, pues sorpresa, no es así. O sea, el Burkha-Lifa estamos hablando que mide 828 metros de altura, con 163 plantas o pisos. Y unos cimientos que solo son de 50 metros de profundidad. Entonces, ahí empezamos a, ok, son cimientos estratégicamente posicionados. Y del mismo modo, los implantes cortos, pues son capaces de sustentar rehabilitaciones que le superen en ratio, duplicando su medida o triplicándola sin generar ninguna repercusión negativa para todo el componente. Entonces, esto es importante, es una buena introducción a lo que son la implantología. Luego viene hablar de historia o conocer la historia de lo que estamos tocando, siempre es importante. Y esto, tocamos estos autores y se dice que los implantes dentales se remontan a la época maya, cuando se recortaban y moldeaban incluso conchas marinas para después colocarlas o introducirlas en los alveolos de esos órganos dentales que se habían perdido. Entonces, con el paso del tiempo, numerosos odontólogos participaron en la evolución del arte implantológica para solucionar el problema del edentulismo. Y estos clínicos estuvieron trabajando con distintos materiales, como pueden ser acero, cromo-cobalto, carbono-vitrio, con resultados muy variables. Pero sin embargo, fue Peter Brandenmark, o Peter Brandenmark, quien revolucionó el arte y ciencia de la implantología dental. Y su descubrimiento de utilidad del titanio en el 52 fue mientras estudiaba para mejorar la cirugía ortopédica. Él demostró que bajo condiciones cuidadosamente controladas a nivel microscópico, el titanio podría estructuralmente integrarse al hueso. ¿Ok? Y bueno, como key points de la lectura, vamos a mencionar que los implantes dentales son un protocolo de tratamiento convencional para reemplazar dientes perdidos y que tienen una alta tasa de éxito y de supervivencia. Hoy en día, el uso de implantes de menor longitud y menor diámetro brindan soluciones en casos que antes tenías que trabajarlos con mayores procedimientos previos a llegar a la colocación del implante, lo cual aumentaba en costos, en tiempos, y tu paciente hoy en día es muy demandante y quiere resultados y no quiere gastar o invertir mucho. Hay de todo tipo de pacientes. Y pues con nuevas técnicas y procedimientos, reporte de casos y revisiones de literatura, pues estas técnicas se ven justificadas. Entonces hoy yo no vengo a decir que los implantes cortos es descubrir el hilo negro de la implantología. Simplemente es decir que son una opción viable, son tratamientos predecibles y que pueden funcionar en algunos pacientes. Este es un muy lindo artículo. Es un artículo del profesor Steven Schwartz que pregunta implantes cortos. La respuesta a un dilema, a un desafiante dilema. Bueno, pues primero es tocar el punto donde el manejo clínico de la atrofia alveolar ósea requiere un adecuado plan de tratamiento con el objetivo de ofrecer menores complicaciones quirúrgicas, mejor recuperación posquirúrgica y mayor eficacia en tiempo y costos para tu paciente. Unas ventajas son evitar procedimientos de aumento de hueso, reducir elevaciones de seno tal vez, si hay posibilidad de evitar tratamientos de tomar injertos de otras mismas estructuras de la mandíbula o del maxilar, disminuir la morbilidad del tratamiento, es decir, afectar el menor de las estructuras que se pueda, procedimientos menos invasivos. Aquí yo le pongo un signo de interrogación a este punto, ¿qué es menor habilidad quirúrgica para el éxito? Bueno, o sea, tienes que estar familiarizado en poner implantes cortos. Tienes que hacer un buen análisis de la calidad y cantidad de hueso. ¿Por qué? Porque eso te va a dictar el tipo de fresado y la velocidad a la que vas a utilizar o en qué fresa vas a parar. Antes de poner un implante. Eso pues te lo va a dar tu medición en unidades Honsfield principalmente. ¿Menor costo en materiales y cirugía? Pues sí, porque disminuyes de tener tres escenarios, pues lo disminuyes a uno solo en la colocación de implantes y haces que el tratamiento sea más predictivo y que no corras el riesgo de colocar algún injerto previo o hacer alguna cuestión de elevación de seno, fracasas y bueno, te tomaste un tratamiento extra para ese paciente y hoy en día eso no es muy como aceptado por el paciente. Es complejo hacerlos o llevarlos al límite donde hay que, el convencimiento de lo que vas a hacer. Desventajas. Aumenta el radiocorona implante, pero esto lo vamos a discutir más adelante. Es bonita la revisión de artículos que presentaremos y dice que disminuye la tasa de éxito en zonas posteriores del maxilar, pero bueno, eso con cualquier implante de anse corto o de una longitud regular, al final la zona posterior del maxilar es mucho más endeble y andamos tocando huesos tipo 4 o incluso tipo 5. Súmale que el paciente que te llega a son de 70 años todavía es un poco complejo y menor capacidad de resistir cargas oclusales. Ok. Y esto es muy, muy padre. Empezamos aquí a tocar estos puntos específicos. Perdón, aquí he pasado. Falta un poquito de comentario. Esto es importante, lo menciona el doctor al iniciar la descripción de su artículo y dice lo siguiente. El deseo de la humanidad de tener dientes para poder masticar y sonreír precede a todas las disertaciones registradas por odontólogos. Mandíbulas humanas fueron rehabilitadas con conchas marinas talladas en forma de diente, que es lo que explicábamos antes, y colocados en alveolos de extracciones que se remontan en el año 600 después de Cristo. Y aquí te pones a pensar, ¿hoy en día a qué costo físicamente, financiera y emocionalmente para nuestros pacientes? Y luego viene a tocar el punto donde la disminución de la cantidad y calidad ósea ha tradicionalmente requerido un aumento en la complejidad quirúrgica, el costo y las posibles complicaciones que involucra hacer tratamientos anexos a la colocación del implante. Y la pregunta es, ¿hay algo que podamos hacer para mitigar estos posibles obstáculos para el éxito del tratamiento con implantes? Quizá los implantes cortos puedan ser parte de la solución. Y todavía no existe una longitud generalmente aceptada para clasificar los implantes como estándar o largos, cortos e incluso ultracortos. Varios autores han definido longitudes de implantes inferiores a 11, 10, 8 y 7 milímetros como implantes cortos. Entonces, cuando este autor Schwartz escribió por primera vez sobre este tema, él utilizó como punto de partida el implante de 10 milímetros, ¿ok? Y durante los siguientes años se han publicado múltiples estudios donde los cuales se utiliza una longitud de implante intraoseo de 8 milímetros, ¿ok? Es una tendencia a decir, hoy tu rango de implante normal es entre 8 y 8.5 milímetros y yo me sumo a esa tendencia en base a que nos ha dado buenos resultados. Nada más. Él se hace estas preguntas y son buenas para retroalimentación. ¿Qué son los implantes cortos? Lo acabamos de decir en una diapositiva anterior. Pero la pregunta es, ¿por qué preferimos dos implantes largos sobre los cortos? Y luego viene, ¿cuáles son las soluciones quirúrgicas para un hueso insuficiente en altura y anchura? Y ¿por qué reinvestigar el concepto de implantes cortos? Inicialmente se pensaba que entre más largo el implante, mayor estabilidad encontraríamos, debido a que las fuerzas oclusales las disiparíamos sobre mayor superficie. Esta prevendría una sobrecarga entre el hueso y el implante. Hay muchísimos rangos de longitud de implantes de acuerdo a cada caso comercial, por así llamarlo, que van desde los 7 milímetros y otros que manejan hasta los 20 milímetros. Pero la evidencia para soportar esta teoría de que los implantes cortos tuvieron un menor éxito comparados con los largos, pues va a Odata con distintos autores que han realizado estudios tempranos, como puede ser Herman Friber, Goliath, Bajat, Atah, Zarp, que son autores que han investigado este punto. Ellos mostraron una tasa de entre el 15 y 26 por ciento de fracaso de los implantes cortos. Pero nos queda la interrogante de, ¿cómo era la superficie de tu implante? ¿Y en qué año se hizo esta serie de estudios para tú decir que los implantes cortos no son funcionales? Eso también es importante. Y esto es muy padre para todos nosotros como odontólogos. Yo soy un odontólogo de formación base y ahorita pues fungo o mi ejercer es exclusivamente a la cirugía maxilofacial. Pero como odontólogo de base me sumo a esta tendencia. Dice, esta noción de que más largo es mejor probablemente es arraigada a nuestro pensamiento odontológico donde un diente con raíces más largas es mejor que el de las raíces chaparritas. Y esto viene con el concepto de la ley de Ante sobre las prótesis fijas, donde él decía que la superficie radicular de los dientes pilares deben de ser mayor o igual a los dientes a sustituir con pónticos. Y luego dice, las fuerzas biomecánicas también se deben considerar al momento de planificar una restauración sobre implantes. Por ejemplo, no es lo mismo la oclusión posterior a la oclusión anterior. La oclusión posterior estás cargando 200 a 250 libras cuadradas, libras de presión cuadrada. A diferencia de la oclusión anterior donde son 25 a 50. ¿Qué nos impide colocar nuestros implantes o famosos implantes largos que nos encantaría poner? Pues va a haber muchos factores. No te va a llegar el paciente ideal. Normalmente son pacientes que han perdido dientes hace 5 o 10 años y han tenido con el paso del tiempo una atrofia vertical y horizontal severa. Entonces, tú tienes que buscar solución a esa cuestión anatómica presente. ¿Por qué? Porque se te va a limitar neumatizaciones del seno, cercanía con el piso nasal en la parte anterior, el conducto nasopalatino, el nervio mentoniano, el nervio dentario inferior. Entonces, los implantes cortos pueden ser una buena opción para sustituir todo este dilema. Y traigo mucha literatura y vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible porque son bastantes artículos, pero son artículos muy selectos que he preparado para ustedes con mucho gusto y he tratado de hacer una revisión muy completa. Entonces, viene Toma en el 2015 y él comparó un grupo de implantes de 6 milímetros con otro de 11 a 15 en cuanto a la longitud de implantes con elevación de seno maxilar y él encontró un éxito similar un año después de someterlos a carga. Sin embargo, el grupo de 6 milímetros obtuvo un menor tiempo quirúrgico y costo menor del 50%, o sea, la mitad totalmente, comparado con el grupo de implantes largos y elevación de seno. Después viene Hatsik en el 2018 y dice que él publicó un estudio similar con otro grupo de implantes de 6 y otro de 11 y 13. Y ellos llegan a la conclusión que los implantes cortos pueden ser utilizados exitosamente en la región posterior del maxilar y pueden disminuir la necesidad de procedimientos de mayor complejidad, por lo tanto disminuyen los dolores posquirúrgicos y la morbilidad de tu paciente. Y luego viene un punto muy bueno por parte de la Academia Europea de Osteointegración que encuentra una alta predictibilidad en el éxito de ambos implantes largos y cortos. Sin embargo, tomando en cuenta el número de complicaciones biológicas, incrementos en costo y tiempos quirúrgicos que se asocian a los implantes largos con elevación de seno e injerto, los implantes cortos representan una mejor opción. Y así nos podemos seguir con muchísimos más artículos o más citas por distintos autores. Pero me voy a enfocar ahorita en este artículo que es muy lindo porque son 15 años de trabajo de un profesor y que te muestra sus resultados totalmente o los desmenuza muy, muy padre. Y este estudio tiene como objetivo evaluar a largo plazo, es decir, 15 años en esto, supervivencia y pérdida del hueso marginal alrededor de los implantes dentales cortos y evaluar la influencia de la ubicación anatómica donde se han colocado, ya sea mandíbula o maxilar. ¿Ok? Los implantes dentales fueron de 8.5 milímetros o menores, una sola clínica donde se realizaron y un solo cirujano. La variable predictora o inicial, como mencionaba antes, fue donde se colocaron, sea mandíbula o maxilar. Y el resultado primario fue mostrar la tasa de supervivencia. ¿Ok? Los resultados secundarios que se investigaron en este estudio fueron la pérdida de hueso marginal, la falla protésica, la influencia de la localización anatómica, el tipo de antagonista contra el que estaba ese implante y la relación corona-implante. ¿Ok? Continuando con esto, pues en este estudio se evaluaron 111 implantes dentales cortos en 72 pacientes. Dos pacientes simplemente ya no acudieron con dos implantes y otros 22 pacientes fallecieron con 34 implantes que se llevaron. Y esto, ¿por qué? Porque hoy en día, si nos vamos a revisión de literatura, hablando de Europa y Estados Unidos, el paciente, su promedio de vida es entre los 70 a 80 años de edad. Entonces, puede pasarte que un paciente, pues, no regresa. Y la muestra final, después de evaluar esto, pues fueron 75 implantes dentales en 50 pacientes, lo que se mostró. Y en las gráficas que puedes ver aquí, pues esto te va a mostrar, espero no trabar aquí mi computador. Sí, ahí está. En las gráficas que ves, pues te muestra los órganos dentales donde más se colocaron implantes. Y, pues, principalmente está el primer molar superior derecho, el primer molar inferior izquierdo, el primer molar inferior derecho y el segundo molar inferior derecho, que son principalmente zonas posteriores donde más se han colocado este tipo de implantes. Y luego vamos a esta estadística también. Es decir, en pacientes masculinos se colocaron unos implantes y en pacientes femeninos, pues los otros 39 implantes. En la maxila, el rango de edad donde se... de los implantes que se colocaron fue 60 más menos 9 años y en la mandíbula de 58. Y esto es otro punto importante porque al final el artículo te dice que no encuentra significativa entre fumadores y no fumadores. Pero hay que considerarle que estos pacientes... que este artículo te muestra que la mayoría de sus pacientes no fumaban. Entonces, pues, obviamente aumenta sus resultados positivos. Después, vas a observar en estas tablas que la tabla superior te brinda la longitud y el diámetro de los implantes que fueron colocados. Y aquí, el 91% de los implantes fueron de 8.5 milímetros de longitud y el diámetro más frecuente fue de 3.75. El tiempo de seguimiento en promedio fue de 179 meses. Estás hablando de 14.9 años que se estuvieron realizando estos implantes. Cinco implantes dentales fracasaron, lo cual nos dio o le dio un porcentaje de éxito del 93%. Y los implantes que fracasaron fueron en mandíbula. Increíblemente, pudiese pensar que va a ser en maxilario. Fueron en mandíbula. Lo cual, en los implantes que se colocaron en la mandíbula, su tasa de éxito fue del 88.9%. ¿Ok? Todos estos implantes fallidos, ¿qué fue lo que se mostró? Lo que encontraron. Fue un exceso de pérdida ósea marginal mayor a 2 milímetros. ¿Ok? Y también es importante destacar que en este artículo que estamos revisando, todos los implantes que se colocaron o en su mayoría en mandíbula iban ferulizados. ¿Ok? Para también mejorar las cargas. Y seguimos con más gráficas. Y perdón por esto, pero tuve un profesor que le encanta esto de la gráfica y de muchos números, pero creo que es el camino correcto para sostentar lo que estamos trabajando en nuestros pacientes. Tener un respaldo literario bibliográfico. Y estas tablas te muestran lo siguiente. La pérdida ósea marginal, mesial y distal fue menor de un milímetro en todos los implantes. ¿Ok? La pérdida ósea distal fue mayor en los implantes que se colocaron en el maxilar. Y no se encuentra una diferencia significativa en lo que es el género de la paciente, la edad, el hábito de fumar, el rato y corona implante, el tipo de antagonista al que se encontraba y el diámetro del implante. El tiempo medio de seguimiento de las prótesis fue de 153 meses. Y no hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto al tipo de antagonista, ya sea si el antagonista era un órgano dental o un implante. ¿Ok? Ni tampoco se encontró datos estadísticos significativos en la relación corona implante. ¿Ok? Como conclusión a todo esto, los implantes dentales son indicados o podrían ser indicados para sostener prótesis parciales fijas con una tasa de supervivencia del 93% después de un periodo de seguimiento de 15 años. La posición si en mandíbula o en maxilar no tiene influencia significativa en cuanto a la tasa de supervivencia. Y lo que sí se observó es que hay mayor pérdida marginal en la parte más cristal en los implantes colocados en el maxilar. Se necesitan aún en cuanto a esta revisión más estudios prospectivos estar publicando presentando en cuanto a los resultados de los implantes cortos para llegar a un parámetro donde dices son funcionales pero en qué casos. Aquí no es de escuelas yo soy de la escuela de los implantes cortos. No, aquí simplemente es conocer que tenemos una alternativa y que cada caso se debe atender de acuerdo a los requerimientos. Así de sencillo. Muchos más artículos y este es también un muy buen artículo donde se dice lo siguiente. El propósito fue determinar el éxito de los implantes cortos colocados en mandíbulas posteriores parciales o completamente déntulas y restauradas con prótesis fijas y removibles. Un total de 124 pacientes se les colocaron 335 implantes de 8 milímetros de mayo 2005 a junio 2007. De esos 124 pacientes 35 hombres 89 mujeres lo cual ya nos está diciendo que el paciente femenino tiene mucho más requerimiento de implantes dentales al menos lo que estamos viendo hasta ahora y una edad media de 56 años que es cuando buscan la atención de implantes. De estos pacientes 32 se les colocó un implante y a los otros 92 fueron múltiples implantes solo un paciente se le provisionalizó inmediato todos fueron restaurados con prótesis fija y de estas prótesis fijas 245 fueron ferulizadas las otras fueron restauraciones individuales. Resultados un total de 335 implantes se colocaron en 124 pacientes de esos 33 de esos 335 implantes 331 se integraron exitosamente o sea él te da un 99% de tasa de supervivencia en implantes de 8 milímetros con una revisión durante 2 años es un buen éxito es un buen éxito y así podemos seguir con más artículos y más revisión esto es muy lindo porque es una revisión muy sistemática y mira lo que se va mostrando en cuanto a la longitud del implante si es menor de 10 milímetros o si es mayor de 10 milímetros y te voy llevando desde 1990 91 93 95 y así llegamos hasta el año 2000 y te está mostrando que hay una buena tasa o un buen comportamiento de éxito pero aquí todavía estaban con mayor éxito los implantes largos pero observa los años en que se presenta esto donde todavía no había una evolución de lo que hoy en día es la maquilación de los implantes dentales el tipo de superficie el tipo de conexión si es interna o externa los aditamentos que hoy se tienen entonces pues vamos avanzando de años y vamos avanzando de años y se van equiparando un poquito más miren el 2010 que ya estás observando mejores porcentajes de éxito en los implantes cortos y hablando de una muestra bastante considerable 489 y luego exclusivamente implantes cortos y ahora sí te traes toda la nueva generación del 2013 2008 al 2013 y empiezan a aparecer mucho más publicaciones buenas muestras implantes de 8 milímetros y éxitos del 98.7 en 5 años y del 98.3 en 10 años o sea bastante bien y así seguimos mira 99% implantes ve lo que está colocando precisamente el mismo doctor Anitua y así podemos seguir con buenos porcentajes por arriba incluso el 95% y todos sus rangos de implantes van 8.57 857 857 857 y así encontramos buenos resultados queremos indagar mucho más todavía y pues nos vamos a esto revisiones sistemáticas y meta análisis o sea tú quieres saber que lo que estás haciendo estás en lo correcto y vas por buen camino y Anibalí en el 2012 analiza 6 mil 193 implantes o sea vaya muestra en 3 mil 848 pacientes y los observó de 3.2 a 1.7 años la tasa de supervivencia que él muestra es del 99.1% y él concluye mencionando que la colocación de implantes cortos para la retención de prótesis en pacientes con atrofias óseas severas es un tratamiento exitoso al corto tiempo ok después vienen mucho más artículos y mire este de Son en el 2011 y él revisa 14 mil 722 implantes de los cuales 659 no tuvieron éxito pero pues es una nada comparado con lo que está mostrando de muestra y te muestra los los números de implantes que él colocó 6 7 7 5 8 8 5 9 y 10 de longitud y estas son sus tasas de fracaso de acuerdo a cada implante y pues todas muestran una tasa muy baja teniendo como pilar lo que es el 0% de no fracaso o en el implante de 7.5 o sea por eso hoy en día la tendencia es tu implante promedio se ha convertido entre 7.5 8.5 ok ok y entonces sellamos con esta conclusión los implantes cortos se pueden utilizar con éxito para soportar reconstrucciones fijas únicas y múltiples en maxilas con atropias en el sector posterior inclusive con proporciones aumentadas de por un implante el uso de implantes cortos permite el tratamiento de pacientes que no pueden someterse a técnicas quirúrgicas complejas por cuestiones médicas anatómicas y obviamente económicas no todo tu paciente va a ser el paciente que tú deseas atender en cuanto a sus posibilidades para tú brindarle la atención que desearías y bueno con eso termino con muchos números de revisión de literatura pero creo que es lo que cimienta todo esto que estamos hablando hoy y luego vamos a tocar un tema que a algunos nos gusta a otros no les gusta a mí me gusta el plasma rico en factores de crecimiento he observado buenos resultados en mi paciente y como todo literariamente hay muy buena revisión no es agua bendita no es agua bendita pero en algunos casos bien selectos te puede ayudar muchísimo con buenos resultados y pues la medicina regenerativa tiene como objetivo utilizar los propios recursos de nuestros organismos para regenerar tejidos y recuperar funciones dañadas en cuanto a esto en mi caso no tengo ningún conflicto de interés o ninguna casa comercial pero es una tecnología biomédica dirigida estimular a la generación tisular mediante la aplicación de proteínas autólogas con el protocolo que trabajamos a nuestros pacientes ¿qué son los factores de crecimiento? pues van a ser proteínas ¿ok? proteínas que desempeñan una función esencial en el proceso de reparación y regeneración de los tejidos ¿por qué? porque hay mejor proliferación y diferenciación celular hay angiogénesis formación de vasos y hay una quimiotaxis es decir mejora que lleguen las células de defensa a nuestro organismo nada más déjame opción de puntero y listo ok aquí a ver si corre un poquito el video sí y ahí estamos viendo se le va a cortar un poquito a ustedes pero en la imagen izquierda un grupo promedio un grupo control como pues las células no se están más que teniendo su función cotidiana o convencional y con el PRGF tú vas a estimular a que tu capacidad fisiológica sea tres a cuatro veces mayor entonces tus tejidos van a tener una mayor capacidad regenerativa eso es lo que se busca en cuanto al plasma rico también es importante mejorar ciertas propiedades como pueden ser incrementar la formación de tejido óseo acortar los tiempos de tu tratamiento por eso hoy en día ponemos sigo con la tendencia de poner el implante y no lo cargamos inmediatamente pero me permite que a los tres meses estemos descubriendo implante y colocando tapa de cicatrización porque muchos de nuestros casos van con PRGF minimiza la adhesión bacteriana y reduce el riesgo de perimplantitis y también agregaría que tiene propiedades antisépticas propiedades antiinflamatorias que se notan en tu paciente a los a la semana que estás viendo para recuperación es una inflamación mínimamente poco notoria y ves una coloración y una nitidez de tejidos mucho mejor en mi experiencia aquí está también para es cuestión de justificar lo que es el uso del plasma rico en factores de crecimiento pues hay muchísima literatura aplicada en la implantología y pues hoy en día a distintas más áreas de la medicina ok bueno esto es como funciona imagino que habrá muchos doctores que también están utilizando el plasma rico en factores de crecimiento y varía en cuanto a protocolos de utilizarlos ¿verdad? pues hay distintos protocolos desde la velocidad a la que va a girar la centrífuga desde los minutos que se van a estar ahí hay centrífugas en el caso que utilizo es que ya vienen programadas si tú solo seleccionas el viene para seleccionar el tubo que colocaste y que ya viene calibrada cuánto debe de girar y cuántos minutos entonces tú pues toma la sangre del paciente la colocas en la centrífuga a ocho minutos y luego vas a obtener esto ok este tubito elementos formes y lo que es el plasma propiamente dicho lo vas a dividir en dos fracciones fracción uno y esa fracción uno pues va a contener sí un mejor concentrado de plaquetas pero no va a estar enriquecida en factores de crecimiento entonces esta fracción la vas a utilizar más como una membrana para recubrimiento de lo que antes pusiste como algún injerto óseo bebido ahora sí con los factores de crecimiento primordiales y la fracción dos es donde está completamente enriquecido en factores de crecimiento y esta la puedes utilizar de distintas formas puedes utilizarla mezclando un injerto selecto con ese plasma y formar como una una buena literal una malla de plasma con hueso muy bien manipulable para llevarla al sitio del defecto puedes utilizar ese plasma para irrigar el lecho receptor o puedes utilizar ese plasma para irrigar el implante que vas a llevar al sitio receptor entonces fracción uno no es rica en factores de crecimiento fracción dos rica en factores de crecimiento vamos a presentar algunos casos que hemos utilizado del plasma mas no son los casos principales este por ejemplo es un implante hoy en día todos nuestros casos los planificamos con Combin tridimensionalmente y evaluamos las distintas reconstrucciones axiales sagitales y coronales aquí lo interesante es que pues tiene el paciente una cresta bastante estrecha de 4.7 milímetros y tiene una cercanía con respecto al piso nasal de 7.6 milímetros o sea bastante cortita entonces tienes que pensar en un implante de dimensiones más pequeñitas y tienes que pensar en que al buscar compensar la angulación que le vas a dar ese implante para que su salida de emergencia sea a nivel palatino del cíngulo y que no te quede la chimenea en vestibular pues tienes que pensar en que se te va a penetrar en esta zona entonces ya tienes que estar solucionando como vas a llevar a cabo esto y lo que hacemos pues es colocamos el implante lo que previamente predijimos o predecimos ahí está la penetración pero aquí está muy buena angulación y muy buena salida hacia palatino de ese en este caso el pin de paralelismo y luego hacemos aquí a ver si puedo si se puede activar que ese es fíjate cómo está el plasma con el hueso mezclado y están totalmente unidos entonces eso ayuda bastante a poderlo llevar a la zona y que se adapte perfectamente y mira que bien se adapta ahí en esta en esta zona del efecto bastante bien y luego va tu cubierta o tus membranas de fracción 1 totalmente arriba de eso para sellar bastante bien y que se termine de adherir y aparte le brindas algo de grosor a tus tejidos blandos y listo y luego tenemos otros casos tus pacientes van a llegar es que perdí el diente o perdí la muela hace 10 años doctor y nunca me arreglé y pues quisiera voy a poner mi implante si tomas el combi y pues ok ahí está neumatización del seno no hay cresta alveolar muy poquita digo aquí el corte que seleccioné realmente teníamos entre 4 milímetros aproximadamente ok de lo que era altura y pues tienes automáticamente que pensar o hacer una elevación de seno primero obviamente poner tu injerto y luego poner implantes en segundo tiempo bueno pues en este caso he decidido hacerlo todo en una sola intención y nos vemos aquí otra vez un fuerte más posterior y mira ahí está lo que teníamos de hueso totalmente neumatizado esta es la consultora en Monclova al principio yo era todólogo cuando uno llega soy honesto con ustedes tengo dos años de egresado de cirujano maxilofacial y cuando uno llega pues llegas a hacer las cosas cuando tienes una algo muy establecido entonces pues era yo preparaba el plasma y luego yo lo ponía en boca entonces hemos ido avanzando en cuanto a adiestrar a nuestro personal en adiestrar a nuestros asistentes quirúrgicos y eso nos ha dado muchos mejores resultados porque uno se enfoca principalmente en la cuestión quirúrgica entonces tu asistente ya te prepara lo que es el plasma y te lo te lo tiene súper bien en este caso aquí es Mariana mi asistente principal que es en Monclova y nos va bastante bien en ese sentido porque ya comprendes cómo es la separación y cómo es la activación con el gluconato de calcio o cloruro de calcio aquí a ver si corre el video bien tenía entendido que a veces se traba un poquito en la plataforma pero ahí estamos viendo una elevación de seno del paciente que acabamos de monitorizar el combi mira tiene buena altura en cuanto a milímetros pero aquí pues está totalmente socavado en esta zona entonces lo que hacemos es primero la elevación de seno puse los implantes en ese momento coloqué hidroxiapatita como injerto de origen sintético ok colocamos y luego coloqué y ahí está como no hubo perforación de la membrana y todo ha funcionado bien y luego colocamos esta membrana de plasma rico en factores de crecimiento en este caso la hicimos con puro fracción 2 que va totalmente enriquecida para forrar todo eso una la colocamos internamente y otra externamente para cubrir la pared lateral del seno y al cabo del tiempo que ahorita son cuatro meses ya en este paciente este es el resultado se ve muy bien y acabamos de poner la semana este sábado estas tapitas de cicatrización que se ven bastante bien bastante bien sanito el tejido blando y el paralelismo es muy bueno en cuanto a la colocación de implantes y hemos pedido una panorámica pues como mencionamos no podemos algunos pacientes no te van a aceptar que les estés pidiendo constantemente un combín se vuelve complejo y humildemente todavía no cuento con un combín en mi práctica privada pero si lo considero una meta cumplir porque es indispensable nuestro manejo quirúrgico y aquí se ve muy bien la elevación de seno y mira como se ve muy bien aquí el hueso bastante bien neoformación ósea y aquí bastante bien delimitado el nuevo nivel del piso del seno maxilar tenemos buen resultado ahí y bueno empezamos con algunos casos que hemos venido trabajando este es un caso de una paciente de 72 años que nos llega a Estados Unidos de San Bernardino California y nos llega con estos implantes colocados y nos dice es que traigo mucho dolor y mira ya se asoma una cuerda aquí del implante en el tejido blando y me duele y el doctor me ha dicho que no me ha podido rehabilitar y bueno hay que buscar soluciones no culpables esa es mi frase o mi lema entonces empezamos a evaluar el combín empezamos a evaluar la tridimensional que están pues totalmente fenestrados sus implantes que le habían puesto en Estados Unidos y vemos esto pues precisamente un caso muy similar al que vimos ahorita del sector anterior en otras diapositivas pero veo se han querido han querido o han buscado seguir la misma dirección de del reborde alveolar pero no se ha pensado en una no se ha considerado la cuestión protésica y al final pues también se ha fenestrado mira esto y mira esto totalmente fuera de no hay no hay una lamentablemente una buena su integración en esa paciente se habla con ella y se le explica pues que hay que quitar todos esos implantes los dientes que estaban ahí también y que hay que colocar unos implantes dentales nuevos en esa zona y buscar una prótesis total superior implanto soportada en lo que respecta a la consulta privada que manejamos el 90% de nuestras cirugías son con sedación endovenosa ya no es implantes muelas del juicio bichectomía mentones y algunos otros procedimientos todos son con sedación ¿por qué con sedación? porque buscas brindarle confort a tu paciente disminuir el tema ansiedad que no haya dolor y que el posoperatorio sea más cómodo porque ya va impregnado con esteroides con buenos analgésicos como tramadol y ketrolaco impregnado en antibiótico y protectores de mucosa gástrica para cuidar el posoperatorio y que sea muy grato y todavía más esta pacientita estamos hablando de 71 73 años que cuando hicimos para estos pacientes siempre solicitamos biometría hemática química sanguínea tiempos de coagulación que son estudios básicos de sangre y solicitamos electrocardiograma y teletórax y una previa valoración con su médico internista o el anestesiólogo para que nos dicte si hay alguna si nos pudiera presentar alguna complicación en el procedimiento pero con estos pacientes es mucho mejor hacerlo así con sedación porque con estos pacientes lo mínimo que quieres es estimular dolor y que se vaya a empezar a aumentar su frecuencia cardíaca que se vaya a hipertensar que tengas una cirugía totalmente roja o sangrante y que además tenga riesgos por la edad del paciente incluso de un infarto al miocardio entonces quieres brindar esa comodidad a estos pacientes hacemos nuestro abordaje y observamos lo que vimos en el CONVIM implantes totalmente fenestrados fuera de hueso que hay que pues quitar al momento de quitar pues encontramos literal como en Vietnam un campo minado un campo totalmente minado donde uno yo en mi criterio he seleccionado regenerar poner ahí injerto plasma y entrar en una segunda intención a colocar implantes dentales siempre y cuando se pudiera ahí vemos también como se hace la masilla del plasma con el hueso bastante bien y literal es como si estuviera renazando rezanando perdón rezanando alguna pared o alguna puerta con esas masillas que se usan comercialmente aquí pues es hueso y plasma al cabo del tiempo la paciente vuelve hacemos estudio de CONVIM lo que es la parte anterior se encuentra bastante bien para pensar en implantes dentales la parte posterior algo comprometida y aún así pues hemos pensado en colocar implantes extra cortos ok y estos pues también son implantes cortos cuya longitud no pasa de los 8.5 milímetros vemos una reconstrucción un corte axial para poder distribuir bien los implantes corte coronal saber que estamos en hueso y un corte sagital sabemos que estamos ahí ok ahí vamos y vamos viendo implante por implante doctores implante por implante esto es lo tridimensional ok implante con implante me refiero a esto tú tienes que ver que ese implante cómo está la densidad dentro de él y fuera de él estamos observando que estamos llegando a un hueso en su mayoría entre hueso tipo 2 y entre hueso tipo 3 y automáticamente me está dictando que mi fresado me debo de quedar corto en mi fresado si tú normalmente fresaríamos a un diámetro del implante que vas a colocar pero como el hueso es muy blando tú te quedas una fresa antes para que no abocardes de más y que ese implante entre mecánicamente con muy buena estabilidad esa es la relevancia de valorar esto de las unidades Juan's Field y no hacer como rutina nada más ir de fresa en fresa hasta llegar a la que creemos que toque si es cuando entra un poquito la planeación mira igual estos huesos en el este implante es en la zona anterior hueso 2 tipo 3 aproximadamente pero vamos para atrás si nos vamos a la zona ya de premolares vamos ya en hueso tipo 3 3 ahí vamos y luego mira lo demás atrás hueso tipo 4 casi 5 hueso tipo 4 casi 5 mucho muy complejo y aquí es donde tú tienes que explicarle al paciente que estás colocando 6 implantes porque si nos agarramos de 6 que maravilla pero si al final si llegan a perder estos dos implantes tienes un olonfor arriba que te puede sostener muy bien pero bueno hemos pensado en poner esos implantes porque los vemos viables ok ahí está esto es como se hace una tipo membranita ya un tejido más rígido que a partir del plasma y esto es como embebemos el implante sobre el plasma y este es el paralelismo que obtuvimos si a través de la planificación que hicimos ahí está el cierre estos son los implantes colocados actualmente si esta parte también sería lo ideal poner unos implantes pero volvemos a lo mismo no siempre es lo que uno desea sino lo que el paciente puede y quiere hacemos aquí nuestras mediciones del control posquirúrgico datos buenos el seno está completamente limpio el seno está completamente limpio ok mira ahí se ve bastante bien y ahorita la paciente por temas de pandemia se encuentra en San Bernardino y va a iniciar su rehabilitación con un médico en Estados Unidos un momento hola estoy en conferencia estoy en conferencia ok caso 2 tenemos casos un poquito más sencillos paciente joven 42 años una reabsorción dental totalmente una reabsorción radicular se ha perdido la raíz de ese diente y entonces ella quiere extracción y provisionalización inmediata y en estos casos se puede lograr porque como vemos hay buena integridad ósea aquí está bastante bien entonces sin ningún problema podemos hacer la extracción y colocación de ese implante lo hicimos colocamos provisional y esto es a los 3 4 meses mira esto hay un buen perfil de emergencia bastante lindo si hay una buena papila para recibir una prótesis final aquí se ve isquémico porque la foto es inmediatamente al bajar la corona e ir colocándole o dándole el torque entonces es la isquemia que se provoca y el resultado pues es bastante natural bastante bueno como caso 3 es un caso muy lindo y esto es una alternativa para aquellos pacientes donde dices y ahora que hacemos es un paciente que ha recibido una herida por arma de fuego aproximadamente 45 años y es un paciente que ha entrado al orificio del balazo por el cuello y ha salido por la zona anterior entonces ha destruido mandíbula maxilar como puedes ver aquí si mira unas fracturas tremendas por estallamiento y se ha llevado toda la región posterior del maxilar este caso en la residencia de maxilofacial se aceptan dos residentes por año y mi partner mi compañero se quedó en México allá vive y el paciente era de Monterrey y fue de vacaciones a México y ahí le tocó la mala fortuna de recibir estos balazos y entonces mi compañero le opera la fractura en México cuando llegan al interrogatorio de donde eres todo esto para el seguimiento soy de Monterrey y es cuando me manda el paciente para que le dé monitoreo entonces le damos continuidad al paciente y va cicatrizando muy bien lo tuvimos seis meses en cuanto a observación en cuanto a las heridas que se hicieron para abordajes para reducir esas fracturas lo tuvimos ahí en observación todo fue mejorando que los tejidos sanaran perfectamente y buscar la alternativa para poder reconstruir el sector posterior del maxilar entonces platicamos con este paciente y mira el resultado o sea mira como no tiene completamente nada en el sector posterior esta mucosa es del carrillo donde el doctor Josué que es mi compañero le rotó ese tejido para poder cerrar la herida ok pero ya no hay encía queratinizada o sea ya no hay nada y se ha perdido todo y hay una fístula orantral en este sector la comunicación no hay pared posterior del maxilar si entonces hablamos con el paciente y le decimos tenemos la opción de pensar en implantes sigomáticos para devolverte los dientes en el sector posterior el paciente aceptó el procedimiento e hicimos una planificación probablemente ya lo han de haber escuchado en otro webinar que es un buen amigo sin agraviar que es el doctor Albert Turanga y es con quien me ha apoyado en mis casos de sigomáticos planificación virtual y con quien hemos estado pues bajando la curva de aprendizaje poco a poco es ir mejorando en eso de la cirugía guiada y en sigomáticos ¿por qué? pues porque tienes que cuidar mucho donde van a ir tus implantes y que cuides sobre todo la órbita el globo ocular no irte en una dirección superior y correr riesgo de generar lesiones muy importantes ok entonces es este sentido estos implantes sigomáticos están indicados doctores en estos pacientes que por traumas como el que acabamos de ver desde heridas por arma de fuego desde fracturas faciales donde se ha perdido gran cantidad de hueso y prácticamente no hay nada de hueso en el sector posterior en pacientes que han tenido patologías desde benignas hasta cáncer donde se han hecho resecciones de maxilar y ya no hay posibilidad de reconstruirlos es ahí cuando está indicado estos implantes sigomáticos ok o en pacientes simplemente que están cruzando sus 70 años de vida y han perdido todos sus dientes y tienen una atrofia vertical y horizontal severa donde ya no puedes colocar implantes ni cortos ni convencionales y tu única alternativa es colocar implantes sigomáticos de un lado del otro lado y sostener una placa o una prótesis totalmente esas son las opciones para sigomáticos entonces hacemos nuestro abordaje si exponemos el sitio afectado vemos todavía la placa que colocó Josué para sostener el butre sigomático maxilar ponemos la guía si y hacemos el punteo de los implantes uno dos y luego instalo mi implante sigomático ok instalamos mi implante sigomático dando salida a nivel de premolares entro aquí y luego esta parte viene hacia palatino para dar una buena colocación y este es el resultado tenemos dos implantes con buen paralelismo con una colocación bicortical acá se ve el cono del implante y de aquí nos vamos a sostener viéndolo desde otra perspectiva mira que bien se ve en cuanto a paralelismo y la posición de estos sigomáticos y esto es lo posoperatorio inmediato con sus tapitas de cierre ok hacemos un combing de control y vemos una muy buena posición e integración de esos implantes sin ningún problema y luego aquí entra a escena no lo mencioné antes pero es mi compañero Carlos Cruz que es quien rehabilita o quien hemos hecho un gran equipo para rehabilitar todos los implantes que coloco y digo gran porque tiene un muy buen ojo para dar buenos resultados estéticos y funcionales a mis pacientes entonces vemos aquí como está el perfil de emergencia bastante bueno porque justo queda en las caras suclusales muy bien y aquí observamos un detalle y es lo que tenemos que ir mejorando con el avance de nuestra carrera mira como se ha retraído un poco el tejido blando en esa zona entonces hay que pensar y buscar que no se te retraiga ya sea colocando la rotación de la bola de bichar y luego cerrar la mucosa por encima de ella o colocar algo de plasma rico en factores de crecimiento como membranas para mejorar el grosor de esa mucosa y que evitemos la retracción ok luego Carlos ha hecho esta prueba de cera aquí vemos como ha hecho la prueba primero y luego ya ha confeccionado esta prótesis que luce muy natural muy bonita y que esto es algo que yo le halago porque le da el mismo boteado cervical que el diente de adelante y eso hace lucir muy natural esta prótesis para nuestro paciente mira mira la foto de control de ya la ya instalada su prótesis y esto es lo que decía mira que hasta aquí llega lo que es del paciente realmente y mira cómo es la continuación con un moteado bastante natural eso me agrada mucho y la división es muy nula y una fotografía oscura buscando dar lo que lo que nosotros veríamos en el paciente en una situación cuando él sonría o esté hablando que pasa desapercibido y mira se ve muy bien una sonrisa bastante buena de una persona que está contenta con su resultado y con su mejoría y esto es lo más importante devolverle un poco de lo que se llevó esa herida de arma de fuego devolverle la satisfacción de sonreír y de olvidar ese bochornoso recuerdo y luego viene un caso con el que vamos a cerrar la plática y es un caso donde es una paciente de 48 años femenina la cual de joven tuvo fracturas de articulación temporomandibular redujeron bien y funciona bien para abrir y cerrar pero se cansa constantemente y tiene no el rango normal de apertura pero es bueno para la función y con dos colocaciones con una colocación previa de implantes dentales con fracaso y esto es bien importante tú debes de parar antenitas cuando dices ¿por qué fracasaron los implantes que te colocaron antes? ¿fue una mala técnica quirúrgica? ¿fue un mal interrogatorio y se brincaron algo que pudo haber comprometido la unión de tus implantes a tu hueso? ¿qué pasó? ¿empiezas a interrogar al paciente enfermedades? no soy súper sana ok ¿tomas algún medicamento? no no tomo ningún medicamento ok es muy joven y muy guapa y le digo ¿alguna enfermedad en los huesos? sí doctor tengo osteopenia ¿algún medicamento que te hayan dado? me inyectaron hace seis meses este medicamento tú checas el medicamento y resulta ser un bifosfonato y ya te das cuenta porque fracasaron los implantes anteriores automáticamente pues no va a haber unión y damos gracias a Dios que no ha provocado una necrosis vascular por bifosfonatos sino que ha logrado cicatrizar y ha expulsado el implante como como si fuese un cuerpo extraño ok vemos más cosas en el estudio importantes mira como la curva de speed en el maxilar está invertida se está en descendencia esto está cayendo totalmente extruido su segundo molar lo cual compromete mucho que tú puedas poner un 7 en esta zona y del lado izquierdo está de la misma situación se está totalmente colgado el sector posterior del maxilar está caído y eso automáticamente te hace pensar en que no nada más es de poner implantes implantes y reconstruir los dientes y vámonos no no hay que pensar más allá ir a una planeación más completa y vuelvo a meter escena a mi compadre Carlos Cruz que es con quien hacemos los casos entonces hicimos la planeación de la colocación de implantes si colocamos bien los implantes hacemos hacemos las mediciones correspondientes con respecto al nervio dentario inferior con respecto al seno maxilar respetando y volvemos a la misma situación mis implantes promedio hoy en día son 8.5 milímetros y valoramos unidades Honsfield en ellos ok en todos mira que bonito hueso en la mandíbula si mejor hueso tipo 2 hueso tipo 1 pero mira el hueso en el maxilar hueso tipo 4 y hueso tipo 4 y en algunas zonas ya en lo más apical tienes algo de hueso tipo 3 o sea comprometido ok y bueno colocamos los implantes soy autocrítico y me hubiese gustado tirarlo un poquito más un poquito más distal pero bueno ha funcionado bien hacemos lo demás que es con la cuestión protésica toma de impresiones un diseño de sonrisa y una cuestión de carillas una reconstrucción completa y además se me pasó decirles que hemos eliminado los 7 hemos eliminado los 7 para tener reconstrucción hasta primeros molares y eso pensando en un mejor funcionamiento de nuestro paciente ahí vemos y mira que bonito sobre todo devolver una dimensión vertical mucho mejor y también las carillas van a como van a dar mejor proyección hacia vestibular vamos a pensar en los tejidos blandos y vamos a ver cómo cambia el paciente mira lo de antes y mira lo de después tenemos muy bonita encía muy bonitas papilas todo luce muy muy bien antes y después mira esto ok y mira cómo a la hora que hay más soporte también las arruguitas disminuyen y esto es muy importante en lo protésico la relación labio-diente muy importante para que la persona sobre todo en los pacientes femeninos luzca muy estética que sean 4 milímetros aproximadamente 5 de exposición con labios en reposo o en una sonrisa muy discreta mira esto y mira el antes y el después el antes y el después creo que hemos obtenido buenos resultados creo que como como conclusión los implantes que hoy hemos manejado los implantes cortos son una muy buena alternativa para casos donde tenemos atrofias verticales y horizontales severas no es la panacea ni es lo que se tiene que el deber ser simplemente tenemos otra alternativa más para seleccionar los diferentes casos que podemos enfrentarnos con nuestros pacientes de práctica privada y les dejo aquí lo que hemos revisado hoy de literatura para poder presentar esta plática muchas gracias perfecto parte de IOS en Implant le damos las gracias por su participación esperando seguir contando con su participación para futuros eventos de igual manera doctores no se olviden que tenemos más contenido en lo que resta del mes por lo que esperamos seguir contando con su participación doctor es un gusto haberlo tenido con nosotros y le deseamos que tenga una hermosa noche gracias igualmente gracias a todos por su atención un abrazo chau